bienvenidos sean todos este nuevo vídeo bueno esta vez con la canción no hago mucho ruido de abraham vázquez con luis salazar esta canción va a llevar cuatro únicos acordes que son los siguientes un fa menor con cejilla un do sostenido sol sostenido y un re sostenido esta canción está en tono de sol sostenido para los que gusten sacar el requinto esta canción la pidió un suscriptor me parece si no eres suscriptor suscríbete para los que ya sepan tocar estos acordes adelante en el vídeo este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración de esta canción y en este otro minuto explico el radio de la canción está fácil en esta parte del vídeo voy a enseñar los acordes para los que no sepan tocarlo comenzamos con el acorde de sol sostenido sería primer dedo primera segunda cuerda traste cuatro segundo dedo tercera cuerda traste cinco tercer dedo cuarta cuerda traste seis sol pasamos con re sostenido 7 primer dedo segunda cuerda traste cuatro segundo dedo cuarta cuarta cuerda traste seis meñique tercera cuerda traste seis re sostenido 7 pasamos con do sostenido do sostenido primer dedo cuarta cuerda traste tres segundo dedo quinta cuerda traste cuatro meñique primera segunda y tercera cuerda traste seis dos sostenido pasamos ya con el último acorde que es un fa menor lo pueden hacer aquí o acá lo explico de las dos maneras aquí sería cejilla con el primer dedo de la primera a la quinta cuerda en el traste número 8 segundo dedo segunda cuerda traste nueve tercer dedo cuarta cuerda traste diez meñique tercera cuerda traste diez fa menor y aquí abajo fa menor para los que no puedan tocar con cejilla sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste uno del tercer dedo en la cuarta cuerda traste tres ok y esto serían ya todos los acordes para esta canción el rasgueo sería el siguiente sería primer bajeo arriba abajo segundo bajeo rajeamos hacia abajo y golpe hacia abajo repito primer bajeo arriba abajo abajo segundo bajeo rajeo hacia abajo y luego el golpe hacia abajo nos quedaría así ok para los que ya se lo aprendieron adelante en el vídeo a la vídeo demostración en este minuto para los que no lo explico más detalle y explico los bajeos de cada acorde para sol sostenido primero bajeo sería aquí tercer dedo cuarta cuerda primero bajeo luego arriba abajo luego pasamos al tercer dedo a la quinta cuerda y luego pasamos al tercer dedo a la quinta cuerda y le damos quinta cuerda es el segundo bajeo rajeamos hacia abajo como cuerda por cuerda y luego golpe hacia abajo golpe seco y nos quedaría así ok para fa menor sería aquí cuarta cuerda primero bajeo igual arriba abajo luego luego para el segundo bajeo y golpe hacia abajo hacia abajo nos quedaría así para mi menor sería aquí primero bajeo quinta cuerda segundo bajeo aquí arriba sexta cuerda igual primero bajeo arriba abajo pasamos el dedo abajo segundo bajeo rajeamos hacia abajo y golpe hacia abajo para re sostenido 7 sería aquí tercer dedo quinta cuerda primer bajeo arriba abajo lo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda ese es el segundo bajeo rajeamos hacia abajo y golpe hacia abajo pasamos con el último acorde para a do sostenido primero bajeo aquí segundo dedo quinta cuerda primero bajeo arriba abajo pasamos el dedo arriba sexta cuerda rajeamos hacia abajo golpe hacia abajo nos quedaría así y esto serían ya los bajeos de cada acorde y el rasgueo que vamos a utilizar pasamos con la vídeo demostración pasamos con la vídeo demostración lo único que va a llevar la canción sería esto sería fa menor como les dije lo pueden hacer aquí o acá abajo fa menor do sostenido esa sería la parte de luis y luego sol sostenido esa es la parte de adorán básquez y pasa a re a re sostenido 7 ok y esa sería la vuelta en esa vuelta cantan los dos ok esa es la vuelta y cantan los dos luego sigue esa misma vuelta igual fa menor aquí o acá como guste do sostenido sol sostenido re sostenido 7 y es todo lo que va a llevar la canción esa vuelta se repite le damos play a la canción le damos play a la canción ya no le damos play a la canción va a llevar la canción y el rango se repite el tiempo se repite el tiempo la llego tranquilo soy un desgrino Me cuento a pintar por todos los que yo he vencido Saben lo que digo, no hago mucho ruido Me sufrido viviendo por las manos, pero Llegaron los verdes, porque no hay que bastante No lo mandé nadie, yo no quiero Sufrir para mentir, mamita No hay que estar en la calle Si te voy a quedar conmigo, no hay que estar en la calle Ok, pasamos con la explicación muy rápida La vuelta que va a llevar sería Empezando aquí, en D7, D77 Me voy en por Fa menor Pueden comenzar aquí o en este Fa menor, como gusten Ok Me voy en por Do sostenido Sol sostenido Re sostenido Re sostenido Y esa sería la vuelta Y se vuelve a repetir Ok Entonces, Fa menor Do sostenido Sol sostenido Re sostenido Re sostenido Y se vuelve a repetir Y más de nuevo Solamente es esa vuelta Para toda la canción Se repite esa vuelta Solamente Quedaría de ustedes Si utilizar el Fa menor con cejilla O el más fácil que está aquí abajo Como gusten tocarla El rasgueo es ese Y estos son los acordes que va a llevar Son cuatro Fa menor Do sostenido Sol sostenido Y Re siete Y se repite Y se repite Y se repite Después de la parte melódica Del re quinto del acordeón Lo que vaya en medio Sigue igual Fa menor Do sostenido Sol sostenido Y Re sostenido siete Y se repite Y se repite Y ya sería todo de esta canción Bueno, espero les haya servido este video tutorial Espero les haya ayudado Si fue así, déjenme un like Y no se olviden suscribirse Ya sería todo Como les dije Espero la puedan sacar Y nos vemos en otro video Chido ¡Gracias por ver el video!